Nos encontramos acá en el Parque Nacional El Boquerón Te saluda Jason Galvez Estamos acá compartiéndote una serie de video reportajes que les tenemos preparados desde el Parque Nacional El Boquerón Pronto verán en el siguiente video unas tomas aéreas de como es el cráter de El Boquerón Así que la invitación está abierta para que vean el próximo video reportaje recorriendo el Parque Nacional El Boquerón desde nuestro drone Mientras tanto quiero compartirles a ustedes acá la parte exterior de lo que es la entrada principal del Parque Nacional Acá pueden ustedes tener la alternativa de un parqueo privado alterno que está al parque si es que no hayan parqueo sino también pueden mientras ustedes descansan o se preparan para salir pueden comprar sus artesanías acá algo típico como lo pueden ver en pantalla acá tenemos las chancletas o las chanclas como ustedes quieran llamarles las maracas entre otras cosas las plumas y acá tenemos lo que es las atrapasueños con las plumas tenemos miren estas carteritas como las pueden apreciar y como siempre si ustedes quieren alguna gorra de El Salvador también acá pueden ver estas cruces que dicen El Salvador o este tipo de carteritas todo esto ustedes pueden disfrutar acá de ver, apreciar y comprar bueno, bonito y barato y si quieres algún recuerdo también ahí tienes las tazas alusivas al Parque El Boquerón acá puedes comprar los distintos recuerditos comprar café de volcán café molido o algún llaverito o souvenir que tú desees así que la invitación está abierta para todos aquellos que andan por acá y se quieran dar una cruzadita pueden apreciar las diferentes artesanías o souvenirs que ustedes pueden comprar acá y de esa manera apoyar a los artesanos quesaltecos perdón salvadoreños no solo quesaltecos sino de todo un poquito acá estamos viendo los cofrecitos también que hay de diferentes diseños como lo están apreciando en pantalla acá tenemos también otras cositas que ustedes pueden ver y ver que desean ustedes comprar aquí tenemos a nuestros turistas nacionales que han venido desde Barcelona, España Angélica y su esposo que están comprando ¿qué es lo que te ha gustado Moja? está preguntando por el collar pero no se decide a ver que quiere ¿y a ti qué te ha gustado? yo quiero comprar un recuertito de barro que he visto por ahí y no sé, algo más ya veré estoy mirando ahorita está bien a ver qué más encontramos y si ustedes quieren amigos también miren aquí tenemos los diseños ya estampados con añil añil es una es un colorante natural que se da acá es una planta que su color es azul y ustedes pueden teñir cualquier tela y darle sus colores y como pueden observar ustedes acá hay estas carteritas así que si tú quieres también puedes tomarte un cafecito o un atol o comprar miel de abeja acá la invitación está abierta para que todos ustedes puedan disfrutar de este rincón mágico acá estamos viendo que están ¿qué es lo que venden acá? ponche ponche con piquete y sin piquete este es el piquete tenemos también los que son el maíz sostado con semilla de marañón que es lo típico de acá de El Salvador tenemos productos artesanales que se elaboran acá como horchata, cebada, café de maíz dulces artesanales licores artesanales como también artesanías que se elaboran tenemos también dulces artesanales esto de épocas muy atrás donde nuestros abuelos ellos los enseñaron a hacer estos productos y este estoraje de bálsamo ¿para qué es? esto se utiliza para evitar la picadura de zancudo que los contagia con las enfermedades de zancudo también aromatiza lo que es toda la vivienda es como un encenso que se hace bueno ¿cuál es tu nombre? perdón Miguel Miguel ¿cuántos años ya tienes de estar acá en este postecito? tenemos siete años haz la invitación a todos los turistas que vengan acá al parque El Boquerón bueno yo les hago la invitación para que ustedes vengan conozcan lo que es El Boquerón es un lugar muy bonito muchas especies de animales también tenemos lo que son de todo tipo de aves plantas es un lugar muy bellísimo los invito que vengan y que prueben nuestros productos acá los pueden encontrar cualquier tipo de producto que ustedes necesiten natural acá los tenemos bueno muchas gracias Miguel me dijiste ¿verdad? y gracias por tus palabras y por tu explicación acá estamos si ustedes quieren apoyar a nuestros artesanos y consumir lo nuestro no olviden darse cita acá a la entradita del parque El Boquerón que acá nuestra linda gente nos está esperando para que ustedes puedan consumir y disfrutar de las delicias de El Salvador y con esas imágenes me voy a despedir nuevamente como siempre al estilo único de Jason Galvez y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima de la próxima Gracias.